¿Qué sería el rendimiento del sustrato a secas y el otro rendimiento del producto? Vámonos así, este es el que se calcula a partir de la reacción estequiométrica Entonces por ejemplo, una rapidita C6H2O6 se convierte en 2 de CH3CH2OH más 2 de CO2 Esta cosa es glucosa, esta cosa es etanol Bueno, ese es CO2, si lo conocen Entonces, ¿cuál es el peso molecular de la glucosa? 180 gramos sobre mol, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular del etanol? 46 gramos sobre mol Del etanol tiene que saber todo dentro Vamos a ver aroma, textura, añejamiento Entonces, ¿cómo calculo YPS? Pues van a ser los gramos del producto que obtengo Entre los gramos del sustrato que necesité para formarlo Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto qué? 46 ¿46? ¿Dos? Dos moles de etanol Vamos a dejarlo así, dos moles de etanol Son dos moles por 46 entre 180 Un tanomor a meter par con tanto economías Entonces, mi rendimiento de glucosa etanol En condiciones ideales, idóneas Es el 51.1% Ese es el que ya si quieren sacar el ESP Pues es el inverso de eso Que da como 1.8 o 5 o algo así Pero, bueno O sea, nada más quiero que quede clara esta parte ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, dígame Entonces, ¿cuánto vale el ESP? Bueno, entonces ya en otra clase Vamos a ver la introducción de la epidemia